Hola a todos, soy Macarena Quintanilla, soy R1 del Centro de Salud de Monte Quinto y junto con Carmen, que es una de nuestras R4, y Ana, que es R1 también, vamos a hablar del manejo en la atención primaria de las enfermedades antemáticas en los pacientes pediátricos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de algunas cosas, algunos aspectos básicos sobre las enfermedades antemáticas. Bueno, yo creo que todo el mundo sabemos que las enfermedades antemáticas son toda aquella en la que aparece un exantema, que un exantema no es más que una erupción cutánea. Y ahí nos podríamos quedar, porque es verdad, es la definición. Si queréis podéis seguir leyendo la diapositiva, pero yo lo resumo y aquí lo que es el exantema por lo que se caracteriza es que puede ser por cualquier cosa. Entonces, son un tipo de enfermedades que son bastante frecuentes y que se dan muchas veces en pacientes pediátricos. Entonces, tenemos dos factores que hacen que sea un poco más difícil su manejo y su diagnóstico. Lo primero es que son muy heterogéneos, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades. Y lo segundo es que se dan muchas veces en pacientes pediátricos que eso le da un plus de complejidad a la hora de manejarlo. En general, son un tipo de enfermedades que son benignas, son autolimitadas y ya está. Pero hay veces que sí que pueden ser causas graves y ahí tenemos que estar alerta. Por tanto, ¿qué vamos a hacer en estos minutos de presentación? Lo primero, dar algunos datos que tenemos que tener en cuenta para que no se nos pase una enfermedad grave. Y en segundo lugar, pues ya dar algunos datos también para tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico diferencial y un manejo. En primer lugar, vamos a hablar de los datos de alarma. Aquí es súper importante tanto la historia clínica como la exploración. Aquí tenemos que colaborar 100% con los padres. Entonces, podemos ver, así como datos de alarma, una fiebre, fiebre muy alta que no cede con antitérmicos. Entonces, el tiempo de evolución, si es muy rápido y el niño se deteriora en muy poquito tiempo. Y luego también hay que ver la irritabilidad, la alteración del estado general, que en lactantes puede ser pequeñitos. Puede ser o bien que no quiere comer o que llora más o tal. Y en lactantes más mayores puede ser como desinterés por el medio. Entonces, aquí es verdad que tanto la irritabilidad como la afectación del estado general, que el niño sea más o menos movido, esos datos no los tienen que dar los padres. Y luego también, un último dato que tenemos que tener en cuenta son el tipo de lesiones. No todas las lesiones indican la misma gravedad. Pero sí aparecen estos dos tipos que vamos a hablar, las lesiones ampollosas o las lesiones petequiales. Las lesiones petequiales, pues eso, mayores de 2 milímetros, asociadas a fibromialgia y por debajo de la línea intermamilar, pues aquí tenemos que estar alerta. Y bueno, la primera enfermedad esantemática de la que vamos a hablar es clásica, es la varicela. Todo el mundo sabemos que está producida por el virus varicela zóster. Es una enfermedad, bueno, es muy frecuente, bueno, cada vez es menos frecuente por la vacuna. Bueno, pero normalmente se suele dar más en niños en edad preescolar o que están empezando el cole. Es una enfermedad muy contagiosa que se transmite a través de la vía aérea. Y bueno, esto lo sabemos porque lo hemos visto hace relativamente poco en el MIR, ¿no? Pero el periodo de contagiosidad abarca desde las 48 horas antes de aparecer el esantema hasta 7 o 8 días después, cuando todas las lesiones están en fase de costra. Cuando un niño está con varicela, nos podemos encontrar algunos síntomas que nos pueden guiar para el diagnóstico. A los primeros días, pues el niño empieza con un cuadro así como catarral y luego ya aparece el esantema, ¿no? Así, pues, dar algunos datos que nos ayuden. Es un esantema que cursa en brotes. Van apareciendo lesiones, no todas a la vez, sino que van apareciendo muchas y poco a poco, o sea, y unos un día y otras otras. Y por eso podemos observar lesiones en distintas fases. Como hay tantas lesiones, se llama, ¿no? Clásicamente que tiene un patrón en cielo estrellado. Y luego otra característica muy típica es que son muy, muy pruriginosas. Normalmente, pues eso, la varicela es una entidad que es autolimitada, ¿no? Muchos creo que habremos pasado la varicela, ¿no? Pero hay veces que se complica, ¿no? La complicación más frecuente y más benigna, básicamente, es la sobreinfección bacteriana, ¿no? Porque al producir tanto un pulgurito, los niños se rascan y esas lesiones se sobreinfectan, ¿no? Pero hay otras complicaciones que son un poco más graves, ¿no? Como el síndrome de Reyes, que será cuando a los niños se les administra el alicidato para bajar la fiebre, por ejemplo, o lo que sea. Luego también la neumonía, que es la complicación no cutánea más frecuente en adultos y en el mundo de deprimidos. Que da un infiltrado bilateral, una neumonitis intersticial. Y al final puede dar, como se ve en la diapositiva, ¿no? Calcificaciones bilaterales, ¿no? Y luego, por último, la última complicación que queríamos destacar es la encefanitis. Es la causa, la complicación más frecuente fuera de la piel en niños y cursa con ataxia. ¿Y qué hacemos cuando nos encontramos ante un niño con varicela, ¿no? Lo primero, bueno, lo primero no tendríamos que llegar a que el niño pasara la varicela, ¿no? Porque tenemos la vacuna, ¿no? Y luego, en casos de pacientes inmunodeprimidos o también embarazadas, pero bueno, esto no es el caso porque estamos hablando de pacientes pediátricos, ya podríamos recurrir a la inmunoglobulina. Aquí tenemos que recordar que la vacuna es de virus vivos atenuados y que en caso de que el paciente tenga algún tipo de inmunodepresión, hay que tener cuidado y no se puede poner, ¿vale? Pero bueno, ¿qué pasa si por lo que sea, pues, el niño de repente, pues, resulta que pasa la varicela, ¿no? Pues aquí tenemos, pues, dos posibilidades, ¿no? O que sea varicela no complicada y la tratamos, pues, con tratamiento sintomático y con aislamiento, pues, fundamental, porque es súper contagiosa esta enfermedad y, pues, para el prudito, antihistamílico, para si tiene fiebre, pues, antitérmico o lo que sea. Pero, ¿qué pasa si es complicada, no? Pues, que habría que dar aciclovir intravenoso y esto tiene su mayor eficacia si se administra en las primeras 72 horas de aparecer el exantema. En segundo lugar, vamos a hablar de la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad infecciosa producida por el estreptococo beta-hemolítico del grupo A. Fundamentalmente, lo que produce la enfermedad es una exotoxina pirogénica, ¿no? Al igual que la varicela, ¿no? Tiene la misma guía de transmisión, es muy contagiosa y tiene más o menos la misma distribución de edad. En cuanto a la contagiosidad, tenemos que decir que puede llegar a semanas sin tratamiento y a dos o tres días del periodo de contagiosidad si se aplica el tratamiento. En los niños con escarlatina, ¿no? Primero aparece un cuadro que es parecido a una faringoamigdalitis y luego ya aparece el exantema. Es un exantema típico, ¿no? Pues que respeta el triángulo nasoginiano, se toca más que se ve y se encuentran las líneas de pastia y hay veces que podemos encontrar lengua frambuisada. Aquí hay que hacer el diagnóstico diferencial con la enfermedad de Caguasa aquí. Cuando sospechamos que un niño puede tener escarlatina, además de la historia clínica y de la exploración, podemos recurrir a distintos test diagnósticos que nos pueden ayudar, ¿no? Bueno, el mejor es el cultivo de su lado, es el que más información nos va a dar porque lo cultivas y aparece si crece el estreptococo. Luego también otro método que podemos utilizar es el estreptotest, que es una técnica que es muy rápida. O también se puede utilizar la elevación del asno, que son anticuerpos antiestreptolisina tipo O. Entonces, estos se pueden usar y pueden servir de utilidad para cuando hay una primoinfección por estreptococo betalometro hemolítico. Al igual que la varicela, podemos encontrar algunas complicaciones, ¿no? Como, tanto agudas como crónicas. Las complicaciones agudas se parecen mucho a las de la faringuanidalitis estretocócica, pues como la linfadenitis supurativa, otitis, sinusitis e incluso puede haber acceso a periabidalino. Y luego ya, como enfermedades o como complicaciones crónicas, podemos observar tanto la glomerulofritis como la fiebre reumática. Y ya para ir terminando y dejaros ahora con mis compañeras, vamos a hablar del tratamiento. Bueno, claramente vamos a utilizar antibióticos. Los que se usan son la penicilina, 25-40 miligramos por kilogramo día cada 8 horas durante 10 días. O amoxicilina, 40-50 miligramos por peso, por kilo, por día cada 8 horas durante 7 o 10 días. Y en caso de alérgicos a la penicilina, se puede usar o macrolidos o crinamicina.